Muy bien, toda mi vida he sido un enano, un bajito, un chaparro, un pitufo, un hobbit, un minion, ok ya, todos los apodos que se les ocurra, y sé cómo se siente, siempre fui uno de los más bajitos de la escuela, siempre era el primero que estaba en las filas cuando eran por orden de tamaño, comúnmente tenía que levantar la cabeza para hablar con las personas, sí, es un fastidio. Bueno, recuerdo cuando estaba en la primaria, tenía un amigo súper buena onda que era como de mi tamaño, de hecho creo que yo era un poquito más alto que él, éramos muy buenos amigos, jugábamos al fútbol de vez en cuando, a la play 1 también, pero terminamos la primaria y nos distanciamos porque estudiamos en distintas escuelas, hasta que pasaron unos 3 años más o menos y nos encontramos en un cibercafé. Guau, es él, tiempo sin verlo, lo voy a saludar. Hey, ¿qué tal? Épale, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, andabas perdido, ¿no? Pues sí, jajaja. Discúlpame, me tengo que ir ahora, mi papá me está esperando en el carro. Eh, no, no pasa nada, tranquilo. Ok, hablamos luego. Literal, era tan alto que apenas recuerdo ver su cara cuando se levantó, porque me daba pena girar tanto el cuello para mirar arriba. Esto me pasó muchas veces con varios amigos por lo largo de mi vida, ver a otros crecer mientras uno se queda como... Ajá, ¿y yo para cuándo? Tranquilo, a los 12 años te das el estirón. A los 16, segurísimo. Bueno, yo he visto casos de personas que crecen a los 20. Ok, ya tienes 22. Ya no vas a crecer. Puta vida. Es curioso porque en esta situación siempre buscamos alguna forma de hacernos sentir mejor, tener como una pequeña esperanza de que podemos crecer. Por ejemplo, yo tenía un amigo bajito, como yo, que él me decía esto. Yo creo que sí voy a crecer. Eh, sí, ¿por qué? Mis padres son bajitos, pero por parte de mi mamá está mi tatara 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 abuelo que mide 2 metros. Eso quiere decir que en alguna pequeña parte de mí tengo el gen de mi tatara tatara. Oye amigo, solo acéptalo, estás condenado. También pasé por esa etapa en donde uno se pone a investigar y buscar formas en las que puedes crecer mágicamente. Y los que funcionan de verdad creo que son los estiramientos o cosas así. Digo creo porque nunca crecí de esta forma. Y no estoy diciendo que no funcione, solo que yo era muy flojo para mantenerme en la rutina de estiramientos cada día. Así que si tú te lo propones, quizás lo consigas. Pero ya, 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 es suficiente. No estoy aquí para enseñarte cómo crecer. Creo que ya tienes suficientes videos de YouTube para eso. Un momento, ¿cómo crecer 10 centímetros en un día? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Ella era tan linda y tan hermosa y tan sexy. Pero tenía un pequeño problema. Ella era un poquito más alta que yo. Pero un poquito nada más, apenas se notaba. De hecho, si me ponía así más derechito, pues hasta yo me veía más alto que ella. Y bueno, en esos momentos, como andaba con baja autoestima, por mi tamaño y esas cosas, me costó un poco más acercarme a ella. Pero igualmente lo intenté y esto pasó. Me gustas, ¿quieres ser mi novia? Disculpa, eres muy pequeño para mí. Chicas, un consejo. Si un chico bajito no les gusta porque es bajo, no se lo vayan a decir, por favor. Creo que es mejor que les digan que está feo o gordo o que huelen mal. O bueno, no lo sé. Creo que cualquier cosa dolería realmente. Pero para mí sin duda me afectaría más que no me quieran por mi tamaño. Y bueno, en realidad, esta pequeña historia nunca me pasó, pero me pudo haber pasado muy fácilmente. Así que tengan mucho cuidado ustedes soldados. Si lo llegan a intentar, no me hago responsable. ¿Recuerdo un momento específico cuando tenía una novia? Porque sí, yo he tenido novia. Raro, ¿no? Un otaku con novia. Esto no se ve todos los días, hermano. Por eso tienes que suscribirte ahora mismo. Ok, ¿en qué estaba? Ah, sí, tenía una novia y ella era un poco más alta que yo. Fue un día que salimos y ya nos íbamos a nuestras casas. Entonces en el autobús, ella se baja primero en su parada, se despide de mí y se va. Cuando de repente pasan unos segundos y un tipo detrás sentado me dice. Epa, esa es tu novia. Eh, sí, ¿por qué? Pero tú no estás muy bajito para ella. Ni siquiera le respondí, quedé como que en shock. O sea que en la mente de este hombre, por ser bajito, no tengo derecho a andar con alguien que sea más alta que yo. Ok, qué pendejo. Sí, de hecho hasta hubo momentos que me llamaban más la atención las chicas altas. No, en serio. Pensaba cosas como, oye, pero si a la final tengo hijos con ella y salen más altos, mejoro la raza, ¿no? Ustedes me entienden, jejeje. Recuerdo que hubo un tiempo que veía series animes como Loveli Complex. Sí, así es. Para deprimirme en su máxima expresión. Se trataba de un romance entre un chico bajito y una chica muy alta. Entonces sí, solo me la vi por eso. Oh my god, la va a besar, la va a besar. No, 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 no. Tienes razón, la estatura no importa. Ahora que me doy cuenta, creo que acabo de hacer spoiler a las personas que no han visto ese anime. Bah, igual no lo verán, es muy viejo. Aunque a mí me gustó. Recomendado al 100% si te han rechazado por ser bajito. Pero bueno, igualmente ser bajito no está tan mal, ¿saben? No es que nunca vayas a tener éxito en tu vida o algo así. A ver, veamos personas que han tenido éxito siendo pequeños. ¿Napoleón? ¿Es un enanito y conquistó casi media Europa? ¿Messi? ¿Gran jugador? Él era un enano cuando comenzó. ¿Quién más? ¿Ed Cheran? No sé si se dice así. Joder, él es pequeñito. Ok chicos, editando el video me informé mejor y descubrí que Ed Cheran realmente no es bajo. A simple vista pensé que lo era, pero investigué y descubrí que realmente mide 1.73. Y eso para mí es ya ser alto. De hecho, era la estatura que siempre quise. Ok ya, disculpen por el error y bueno, ya quedó así. Continuamos. ¿Pero has escuchado las canciones que ha compuesto? Muchas chicas se enamoran de él y créeme que les vale verga su estatura. De hecho, ¿a quién no le gusta Ed Cheran? Hasta a mí me gusta. Sus canciones, güey. Estuve planteándome si ser bajito tendría ventajas. Y claro que las tiene, joder, no todo puede ser dolor y sufrimiento. Primero que nada puedes meter tranquilamente los pies en el asiento del autobús. Puedes estar súper cómodo en una cama normal. No intimidas a la gente, aunque esto puede ser una desventaja también, porque a un ladrón se le haría más fácil robarte. Serías como más robable. De hecho, me acabo de dar cuenta que algo así me pasó, así que lo voy a contar. ¡Historia express! Andaba en la calle muy tarde y todo estaba súper oscuro. Eran las 8 de la noche y estaba como a tres cuadras de llegar a mi casa. Cuando de repente... Eh, tranquilos, era un amigo. ¿Y saben lo que me dijo el muy hijo de... Oye, siendo sincero, si no fueras mi amigo te robaría. Es que en serio, mírate. Todo pequeño y indefenso. Ay, tan lindo, provoca ser... ¡Vete a la... Este intento de robo lo pueden agregar a mi video anterior de mis experiencias con los robos, que si no lo has visto, te lo dejo en una tarjeta para que lo vayas a ver. Y bueno, ok, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, sí, ventajas de ser bajito. Otra podría ser que te ves más cuchi y adorable. Aunque no sé si sea una ventaja también, porque te cuesta más tener una relación seria. En mi caso, como tengo cara de niño y soy bajo, es complicado encontrar a una chica de mi edad que me tome en serio. Entonces a las chicas a quien le llamaba más la atención eran comúnmente de menor edad. Entonces, para concluir, en mi opinión, me vale verga ser bajito. Y no me refiero a que tú te rindas y ni siquiera intentes buscar una forma de crecer. Claro que no. Puedes intentarlo, además que los estiramientos y ejercicios es muy bueno para la salud. Y eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, suscribirse al canal y apoyarme en Patreon si pueden. Por favor, por favor. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.